hola muy buenas bienvenidos a estelaris con el dlc nemesis bueno tenemos un evento de yacimiento pendiente los arqueólogos que trabajan en huichandino ha llegado a una sección inestable en las ruinas varios arqueólogos han muerto porque el techo se derrumbe pensó apareció sin un rasguño pero los trabajos se han detenido temporalmente bueno vamos más lento por un ratito tenemos que terminar de mejorar la primera flota ya queda poco pacto de no agresión roto y imagina ha roto su pacto en agresión con el jessie nascons y parece que se han cansado de la paz naciones antes como el jabón imperium ha sido destruida por sus enemigos vale aunque hay muchas cosas muchas cosas han pasado ok el tema es que de vuelta nos pide mejorar la flota el tema es que no tenemos motas volátiles así que eso no vamos a poder mejorarlo entonces vamos directamente a entrar en guerra con esta gente vamos a declarar la guerra por las reivindicaciones que tenemos el día con 64 podemos hacer una nueva reivindicación hemos reivindicado todo lo que podemos y esto no porque vamos a no no quiero reivindicar cosas que no 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 entonces vamos directamente con las reivindicaciones originales y vamos a hacer leña de largo del árbol caído como quien dice declara la guerra ok tecnología investigada control de fuego auxiliar vamos a ir por una nueva investigación mientras tanto podríamos ir por los láser uve y todo esto que esto realmente son mejoras importantes sí y aprovechar a nuestro nuevo experto que anda por ahí porque ha sido reciente contra recientemente contratado no lo encuentro aquí está ocupado en el mando de no sé qué lo cambiamos y dónde está la nave que le falta creo que es esta sí me falta un líder científico donde está disponible este listo vamos directamente teadea era una un sistema reivindicado sí entonces no movemos con todos con todo hasta ahí vamos a ver qué es lo que pasa y que nos encontramos también tenemos que ir por fushi por más gama una vez que encontremos todo esto seguimos para arriba con darana y todo esto y después al final iremos por esta zona de aquí pero vamos de acuerdo con el mandato nuestra posición de recursos ha mejorado vale ganancia unidad 708 ok están tan contentos de entrar a la guerra con nosotros esta gente peso diplomático más 10% gran complejo embajada no investigación sitios del pasado foros de hiperosio no vamos con sitio del pasado entramos en combate bueno con una estación mínima esto va a ser cosquillas nada más tenemos una zona una flota de 5.2 ca nos movemos a fuye para seguir limpiando todo esto estadística hemos perdido nada ha perdido el puesto de avanzada y esto se ve esto que es a la one for pero y la one for porque no está siguiendo a la flota hay que seguir a esa flota señores pasa estelar de 100 no podemos mejorar la base estelar no tenemos sólo estamos digamos es una base estelar de ocupación tengo la tecnología investigada los misiles de enjambre vamos con una nueva y tenemos los propulsores de plasma me parece que es lo más interesante también tendremos que empezar a ir por el metal vivo lo que pasa que para eso necesitamos sumar un poquitito más de investigación de punto de investigación sí o sí vamos a ver qué encontramos en fuye no hay mucho tampoco tiene una base muy pequeñita entra también en combate pero esto realmente no le no llegan están destruyendo los misiles que envía la esta estación en dos segundos listo ya es nuestra nos movemos para mahatma lo mismo aquí hay motas volátiles eso es muy interesante a ver el primer contacto con los naiad vamos a sacar directamente por ejemplo la red de espionaje en el balmen a detectoriate no nos sirve para nada ya así que mandamos este al primer contacto y este ok cambian la ética de gobierno lo vamos a cambiar por no por estos de aquí con el miro anda free stake que con eso nos llevamos bastante bien un nuevo metal los rigurosos escáner de superficie cobi tercero han identificado un gran cáter que contiene los restos de varias naves antiguas de diseño desconocido las naves parecen carecer de sistema de soporte vital por lo que sospechamos no estaban tripuladas o que las controlaba un tipo de inteligencia artificial lo más interesante es que el casco de las naves está construido con metal viviente un material muy raro inorgánico con propiedades únicas este metal puede programarse para adquirir cierta forma y se regenera poco a poco si sufre daños durante milenios los restos de metal de naves estrelladas se fueron fundiendo en un enorme y denso depósito que podría usarse para extracción durante siglos o más 25% en metal vivo cogi tercero no sé dónde está aquí está bastante lejos pero hemos ganado en lo que es tecnología un 25% en la investigación y eso realmente sale digamos encima que sale tanto va a ser un logro importantísimo esta de estación tampoco va a tardar nada en caer lo bueno que tenemos motas volátiles aquí evento de yacimiento penaltiente los arqueólogos que trabajan han llegado a una sección inestable varios arqueólogos han muerto otra vez ok la flota ya está y nos seguimos moviendo tenemos que ir para dar ama lo más rápido posible vamos 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 que el tiempo apremia podemos seguir haciendo reivindicaciones no falta de 68 igual vamos a utilizar entonces esto que tenemos para seguir expandiéndonos por esta zona por ejemplo aquí o en realidad me gustaría llegar aquí a la trupe de artistas vamos a hacer lo siguiente vamos a construir una base estelar aquí y una vez que esté construida ya movemos esta flota para ahí no hay investigación desbloquea el láser v y qué podemos hacer plantas químicas convierten minerales en motas volátiles ok o este sí me interesa porque con éditos energéticos es lo menos que tenemos pero vamos a tener que cambiar el científico a cargo a ver dónde está nuestro experto en manipular campos aquí esta está sin órdenes esta nave científica tenemos que asignar un líder de equipo en su y esta nave científica está por aquí ok vamos a sondear este sistema y este de aquí pues mucho más no vamos a poder hacer si en realidad podríamos venir aquí hasta wensworth a pero hay naves aquí pueden ser hostiles no entonces por ahora no y creo que teníamos un científico sin sin hacer nada me pareció verlo a ver o me equivoco no no están todos ocupados listo pero qué es lo que ha ganado no perdón este evasión más 5 velocidad sublumica más 20 huracán y experto en ardidez riesgo de daño y vuelo de emergencia menos 15 y probabilidad de retirar más 25 a muy bien puede salvar la flota este agente ese señor ok ahora nos tenemos que mover hacia arriba para conseguir todos estos planetas de aquí arriba la flota ya se puede mejorar de nueva pero no lo vamos a hacer exacto le estamos llevando un poco de democracia estos bichos espaciales para que entiendan lo que es el amor se lo estamos llevando así a a tomó un poco querían amor ahí tienen amor el primero anda a los santos entre país ok donde están estos son estos con los a unos mini corpos aquí podrá retirarse no lo están destruyendo en forma en forma polenta 22 días vamos vamos a detectar vamos a investigar ahí se escapó eludiendo enemigos más 14 orden no pero lo que pasa que va a volver a pasar por aquí por tir amor no 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 venite para no se rotaner vamos a sondear el sistema de por aquí y listo porque no no vamos a a regalar una nave y un científico ok poner embajada unos señores comerciantes pacíficos que entraron en lucha con nuestros amigos fronteras abiertas declaración de guerra ok hay investigación en sociedad está también detenida ajá tenemos todo academia militar vamos a tener que cambiar el científico vamos a buscar este que es experto vamos a poner el otro aquí realmente es un poco molesto hacer eso tendré que lo tendrían que haber diseñado de diferente forma cosa de que uno pueda cambiarlos automáticamente investigación de sociedad en sociedad por investigadores más 20% vamos con eso que nos va a dar más investigación nuestra flota se está moviendo sí y la flota de estos no no existe patético no no existe directamente no sabemos ni dónde está la flota de ellos porque no no la hemos visto no creo que tengan después digamos estos también están colonizando todos estos sistemas van a quedar reducidos a nada el valmenas detector y a t que tenemos sistema sondeado anomalía esto ya lo estamos investigando invitación a pacto de no agresión ok esto lo dejamos y hemos descubierto una nueva forma de vida en hueco seguindo observando pero con cuidado a ver qué es esto parece que son entidades drones autómatas y mecánicos ok seguimos investigando un tuffillo algo no es la granja recuperado una caja de metal alargada de la superficie de muru quinto los numerosos y pequeños perforaciones en cinco lados hacen pensar que el oficial científico que no es un condenador sino algún dispositivo de aerosol los análisis iniciales parecen confirmar sus sospechas ya que el objeto todavía en ama restos emana restos aromáticos aromáticos hay un proyecto especial para eficacia y se trata de un dispositivo de información construido bueno ahora el proyecto estudio olfativo bueno a ver vamos al diario de situación a tenemos que ir aquí que no sé dónde es que tenéis a la venta 200 a cambio de dos poblaciones tenemos cristales raros suficientes si no vamos a hablar más tarde vale aquí está nuestra nave de investigación vamos a ponerla que investigue el proyecto y y dónde está nuestra una oliva querida al diario de situación otra roca días de yacimiento ver yacimiento no esto ya se están haciendo con mucho esfuerzo ha desarrollado nuevas habilidades exportó en propulsión a muy bien muy bien eso todo suma el presidente hace una década de gobierno se comprometió a patrocinar el problema es que no tenemos ahora 3000 de hecho no hay trato porque no tenemos y estamos en problemas con los créditos energéticos vamos a hacer una cosa vamos a vender un poquito vamos a ver cómo estamos con la generación se confirma que la caja es una especie de documento el oficial científico admite que esperaban encontrar un registro histórico alguna clase de códice relevante a la cultura de la pertenencia pero se han llevado un chasco la auténtica naturaleza de la caja aromática parece ser una colección es una caja de pedos qué onda contra si viajaron diez mil años luz para encontrar una caja de pedo las técnicas para almacenar la tripulación no se ha quedado con la incómoda impresión de que han estudiado el olor de ciertos desechos gaseosos de digestión alienígena por favor gana 100% experiencia y ganamos 5.400 investigación en sociedad ok a ver en earth ya estamos hasta las manoplotas tenemos una obrera y vamos a compartir en complejo capital vamos a mejorar esto también pero no podemos porque no tenemos cristales ok lo que sí tenemos que ver es el tema de la energía vamos a mejorar esto ya que otorga más trabajos energéticos y tenemos que ver está reivindicando dargan no tienen tropas y siguen reivindicando sistemas esta gente es increíble dargan no sé ni dónde está y lástima que no le podemos seguir reivindicando el sistema porque me agarro todo lo que tienen más o menos no sé bueno vamos 14 minutillos vamos bien en earth a ver vamos a investigar población reasentar decisiones son órdenes reduzo el crecimiento de la población no lujos distribuidos no aumenta la estabilidad no eso está por ahora no lo necesitamos entramos en combate en daranma así que no va a durar mucho listo nos seguimos moviendo porque tenemos que ir hasta yagalin activación de reliquias disponible ah tenemos otra reliquia alcance de los asesores más unos pese a la superficie aparentemente helada de kobex 10 el recorrido orbital del planeta alrededor de kobex le confiere una temperatura de varios cientos de grados en circunstancias normales esto derretiría el hielo que cubre la superficie no obstante la presión gravitacional extrema que ejerza el núcleo ultravenso del planeta mantiene el agua en un estado sólido que le da como resultado el planeta de hielo ardiente curioso rasgo ganado ayudante y ha personalizado ok y este que nos da nuevas colonias comienzan con uno y nos da un mantenimiento de naves del 20% ah tenemos que digamos activar de a uno las reliquias ahora está activo no se puede activar otra reliquia otra reliquia ok este nos da alcance de asesores más unos y escanea planetas en tu territorio en busca de depósitos de recursos bueno la warform se está moviendo si siguiendo la primera flota igual que la siga no no es un apoyo si pero tampoco va a cambiar demasiado las cosas a ver en Whitsam es donde más me interesa que suban los especialistas no 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 nos interesa marchaos obreras tenemos técnicos 13 la pregunta es clic para convertir este trabajo en favorito aumentar su propiedad ok si tenemos que paliar el déficit de créditos energéticos enseguida ah y tendríamos que también ver el tema de los servicios llegan refugiados los refugiados o al menos que huyen de Gizma Hive han llegado a Whitsam Primus vale una flotilla de transportes civiles con refugiados el Balmenax de Gizma Hive ha llegado a nuestro espacio le hemos permitido sentarse en Cajugus estos infelices fueron expulsados de sus hogares por las autoridades Gizma han estado viajando de sistema en sistema desde entonces en un desesperado intento de encontrar un hogar antes de consumir sus últimos vamos a aquí son bienvenidos ha desaparecido el Balmenax Dictaturate no pero entiendo que han llegado a la paz si el Balmenax Dictaturate ha quedado partido en dos uff dios la cantidad de cosas que tenemos pendientes estamos llegando a Shaggin estos ya están entrando en digamos van a destruir esto así que sin problema tenemos un primer contacto pendiente son los drones mineros ok primer contacto finalizado cerramos rivalidad tenemos una propuesta de una embajada que son unos buscadores espirituales esta gente bueno llegan refugiados y se van a poner en Whits en Primus genial a ver no entiendo los refugiados Balmenax que huyen de Hisman han llegado a Whits en Primus pero esto donde está Gigabor a ver ah huyeron de aquí y se han establecido en Whits en Primus ok ok eso es no entendía el asunto y estos están en paz con estos muy bien rivalidad y estadistas de combate de flotas bueno lo bueno es que bueno si no vamos a quedar con fronteras con esta gente porque nuestro objetivo es esta zona y esta zona de aquí no digamos no vamos a quedar en fronteras con los señores estos que son parece bastante hostiles eh vamos a ir construyendo la red de espionaje de esta gente porque ya me la veo más allá que digamos estamos en forma cordial y demás podemos llegar a tener problemas eh podemos llegar a tener problemillas a ver con nuestros amigos de aquí ah ya tenemos el acuerdo de investigación y con el Yesinash Concil también tenemos acuerdo de investigación firmar acuerdo podemos aprender 5-4 y compartir tecnologías 20-15-17 no de hecho están su tecnología es patético no no vamos a aceptarlo tecnología investigada propulsor de plasma vamos con nueva investigación y la pregunta es con qué seguimos porque este no nos sirve para nada vamos a reclutar no no tenemos a ninguno para reclutar tenemos todos en materiales pero no tenemos ninguno en experto en materiales y experto en industria pero no tenemos ninguno en podríamos utilizar este que nos da un más 5 de velocidad de investigación o este más 10 más 5 vamos a utilizar este y en la voyager vamos a poner esto está parada vamos a poner el líder que sacamos que ahora no lo encuentro aquí está y está dónde está está por aquí ok vamos a poner la que siga explorando en forma automática y tenemos que elegir la investigación creo que es el momento son 61 meses restantes pero vamos a a llegar a conseguir ese metal vivo que tal relozú como estás bienvenido conejo sabio ahora nos está siguiendo gracias por el follower hermano que seguramente debes andar por ahí un gran amigo conejo sabio le mando un saludo grande y si vamos mira estamos en plena guerra relozú de hecho hemos reivindicado o hemos ocupado este sistema nos falta ocupar este y tenemos que ir hasta aquí hasta usagliore y después nos faltan estos de aquí arriba una vez que terminemos eso ya nos retiramos y nos quedamos tranquilitos en casa porque hemos ganado estos cuatro sistemas que es bastante tenemos un primer contacto pendiente hemos detectado una lectura de naturaleza desconocida parece que las señales siguen una contacto llegan refugiados pero ya han llegado estos a donde a Whitsen Primus porque no sé si llegaron ya a Whitsen Primus o que se ha probado una resolución ahora estamos en receso en el senado y tenemos una tecnología investigada transmisión entrante primer contacto de los Obir Forer Runners Human que maravilla no esperábamos encontrarnos con vosotros hasta dentro de unos siglos personalmente pensé que os extinguirías mucho antes de salir de vuestro pozo gravitatorio genial un saludo conejo un saludo muy grande para ti hermano gracias por pasar pensé que os extinguirías mucho antes de salir de vuestro pozo gravitatorio pero de manera que me he equivocado realmente mucha fe no nos tenía esta gente solo queremos ser amigos Ovir por supuesto a Ovir le importa poco nuestra maniobra diplomática da lo mismo lo que hagamos le importa poco de ser amigos de esta gente nueva investigación completada manipulación de campos cuánticos muy bien vamos a una nueva investigación estamos entrando en pelea por aquí a ver creo que es aquí en aquí en jedixa pero no hay mucho ahí para pelear y vamos a cambiar de científico aquí también que tenemos este ya está casi vamos a buscar nuestro experto en computación que es este de aquí sí y vamos a cambiar el científico que teníamos asignado de este lado listo ahí está Magdalena Ramírez asignado jedixa ya es nuestro así que nos seguimos moviendo hacia Usai Glore que no sé qué va a tener para nosotros tenemos otra investigación completa realmente vamos demasiado rápido con las investigaciones desbloquea complejo de investigación sí porque más allá de la investigación que tenemos necesitamos seguir generando muchísima investigación así que con eso vamos a ir más que bien las naves científicas esta está aquí parada podría venir hasta Dere a sondear el sistema estas son flotas hostiles del Valmenas de Teoriate que le ha quedado esto de aquí abajo se aprobó una resolución fronteras abiertas refugiados siguen yendo a Wits en Primus invitación a parto comercial bueno hay unas flotas hostiles aquí también ah pero de hecho hay flota oh ha aparecido flota del Valmenas de Teoriate ok vamos a movilizar entonces nuestra flota hacia ahí una vez que terminamos con esto porque vamos a reventársela de hecho es una flota bastante paupérrima si están tratando de recuperar sus sistemas listo y ahora si están en fire contra esto ok nos movemos lo más rápido que podemos hasta TAE vamos a tardar si pero no podemos hacer otra cosa mientras tanto seguramente TAE caiga en realidad lo van a recuperar ellos igual les está costando un huevo creo que tenían dos flotas si y estas se están moviendo para fuye bueno al fin algo de acción bueno el tema de los piratas por suerte por nuestra zona no han aparecido pero si nuestros amigos aquí tienen unos piratitas bastante importantes que están molestándolos pero bueno están fuera de nuestros dominios un miembro unido a la comunidad galáctica y tenemos una nueva facilitación reglamentaria peso diplomático por economía más 20 producción de recursos de población de obrera más 25 vamos a apoyarlo esto porque ya estamos primeros en diplomacia y lo único que vamos a generar con esto es tener cada vez más poder diplomático que es bastante importante estos los dos los vamos a perder pero estamos yendo a tratar de recuperarlos primer contacto pendiente tras traducir establecimos comunicaciones con la estación espacial el curator orden los curadores bueno saludos bien hallados bueno vamos a ver donde están los curadores creo que andaban por aquí abajo a ver si nos ayudaría y hacen la mitigación si nos da velocidad de investigación más 10% durante 120 meses que son unos 10 años así que nos gustaría adquirir este servicio si menos 3000 nos quedamos en la lona con los créditos pero vale la pena esto que tienen a la venta no 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 nos interesa basta de quieren cambiar poblaciones nuestras por cristales están locos están locos son unos unos carniceros y acá vamos a construir una base estelar complejo de investigación completados vamos a una nueva investigación ah con el instituto vamos seguimos con el tema de la investigación todo uno atrás del otro propuesta de acuerdo de investigación esto no nos interesa más refugiados huyendo han llegado a cajubus bueno es que los están echando los mente colmena echan a todo el mundo y de hecho tienen varias aquí flotas tenemos buena información de este sistema de este tienen varias flotas desperdigadas por todos lados este el gisma hype en algún momento nos la vamos a dar con ello pero de una forma importantísima importantísima estos que están haciendo no se están moviendo a la estación están viendo viniendo hasta yuatam la van a pasar mal acá digamos esto es una estación que tiene 2k de ataque es una fortaleza estelar van a van a terminar en la lona estos se los quise avisar pero no no me creyeron si pero nuestra estación también dispara están ahí ya están entrando muchas enuele de hecho le están bajando la vida como si fuera mantequilla esto científico rasgo ganado ok paranoico muy bien tenemos un científico paranoico ahora lo que nos faltaba y tenemos una nave científica parada aquí en cador podemos venir aquí y sondear este sistema y después a Richelle porque aquí está la orden de curadores tendremos que reclutar a uno de los nuestros pero para eso tienen que ir subiendo lentamente la porque los investigadores curadores son brutales la flota se ha terminado no en realidad si hemos terminado con la flota que estaba aquí en Yuhatán enemiga hay un proyecto especial en este sistema tenemos alguna nave científica cerca no veo ninguna no nada más si en cana es la de alfa centauri o vamos a moverla luego la devolvemos alfa centauri y lo bueno es que esta gente al haber digamos estos esta mente colmena al haber echado a todos los los habitantes de los mundos poblados hicieron que nuestros mundos también tengan más espacio por ejemplo ahora tenemos 18 alojamientos y tenemos un trabajo disponible pero tendremos que mejorar todo esto lo podemos hacer si el mantenimiento se convertiría en uno de a ver si tenemos de gases exóticos si vale y esto a este de cristales pero creo que cristales no estamos sacando suficiente no no estamos en y esto no lo podemos mejorar vamos vamos de a poquito vamos de a poquito sean refugiados una flota entró en combate no van a durar mucho vamos también a sacar a los alienígenes esto que había en fleude podríamos dejar la warform en alguno de los lugares para que vigile el sistema porque la warform más la estación aunque la estación mucho daño no va a hacer digamos la base estelar en realidad aquí vamos a ir aquí a ver la fuerza que tiene la base estelar defensas no no tiene defensas no no tiene nada a ver detalles si tiene estos misiles atómicos nada más ok algo hace pero si dejamos la warform por lo menos va a quedar y vamos a poder hacerle flota digamos hacerle frente a alguna flota pequeña bueno si nosotros por ejemplo podríamos dejar la warform en forma de patrulla pero la principal flota en realidad quiero esta de seleccionarla la warform medite para acá y estas las vamos a mandar directamente hacia aquí arriba para empezar a conquistar todo esto que también es nuestro debería ser nuestro este terminó si ya nos vamos a mover hacia Chiminoy este también terminó vamos a construir estaciones mineras y esta gente que son queremos encargarlos no queremos ser vuestros mecenas pero necesitamos 3000 vamos a vender algo de minerales ahí estamos y ahora sí con 3000 nos da unidad mensual más 10% listo ahí estamos fronteras abiertas del Pelicans Combine que no sé ni dónde están realmente bueno hemos casi terminado la guerra con esta gente se está moviendo la primera flota el gobernador Ramón Mantine se ha muerto de repente y bueno vamos a dejar todo eso por aquí porque realmente son muchas las cosas que tenemos que hacer pero se nos acaba el tiempo y los espero en el próximo episodio de Estelaris un saludo grande para todos hasta la próxima